de la Fiscalía de Justicia de Baja California. Y es acusado de narcomenudeo. Además cuenta con una orden de aprehensión por el asesinato de un policía. Este es el resumen de Foro TV con lo más destacado del día. Fue difundido el video del ataque contra un empresario y su escolta ocurrido el viernes pasado en la colonia Nápoles. En las imágenes se ve como el primero en ser baleado es el policía y después el empresario. La principal línea de investigación es el ataque directo. En Coacalco, Estado de México, dos sujetos fueron desarmados y golpeados después de que atacaron a una familia. En el video difundido se observa como uno de los agresores realiza un disparo para amedrentar a las víctimas, pero lo sorprende otro joven y ambos delincuentes son golpeados. Uno de ellos quedó grave. Fueron dados a conocer los videos del multihomicidio ocurrido este fin de semana en León, Guanajuato. En este caso, cinco personas fueron asesinadas afuera de un lugar donde presuntamente se vendía droga. Otras cinco personas resultaron heridas. De la alcaldía Miguel Hidalgo fueron detenidos un hombre y una mujer quienes presuntamente estaban implicados en varios casos de extorsión. Ellos ofertaban productos sanitizantes al mayoreo y después de concretar la transacción detenían a los clientes en un departamento. Les pedían grandes sumas de dinero para dejarlos en libertad. En Sonora, la entrada del Frente Frío número 32 y la octava tormenta invernal de la temporada provocaron nevadas en ocho municipios. Para evitar accidentes por la caída de agua nieve y nieve, fue cerrado el paso de vehículos en las carreteras Cananea y Muris, Cananea-Aguaprieta y Aguaprieta-Janos. Mientras que en Chihuahua, Ciudad Juárez amaneció con una ligera nevada que pintó de blanco las montañas de la sierra, los municipios de Madera, Temosa, Chiquijanos, también hubo caída de nieve y agua nieve. Protección Civil activó la alerta amarilla para hoy y mañana por las bajas temperaturas y los fuertes vientos. Durante el reinicio de operaciones de la línea 1 del metro, fueron transportados 242.204 usuarios, así lo informó Florencia Serranía, directora general de este sistema de transporte colectivo, quien reiteró que los trabajos están en tiempo para poder reanudar el servicio en la línea 3 el próximo lunes. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó hoy una orden ejecutiva que promueve la igualdad racial. Destacó que las minorías, como la población latina o la afroamericana, son las que más sufren el racismo y la xenofobia. En una acción coordinada entre la Profeco y la policía cibernética, se logró que fueran bajadas un centenar de páginas de Internet y se cerraran 700 perfiles en redes sociales que realizaban ventas fraudulentas de tanques de oxígeno. Las autoridades informaron que se estima que esta semana se han bajado otros mil sitios más. Y esta noche se informó que nueve estados tienen una ocupación de hospitalización general mayor al 70%. Se trata de la Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Nuevo León, Morelos, Guerrero y Nayarit.